Ya que preguntan Ya que preguntan Nosotros qué es lo que pensamos Creemos que sabemos Que lo saben Porque ustedes nos conocen Y sabrán de lo que hablamos No vamos a andar repitiendo Lo que ya dejamos claro Pasa el tiempo y hay confianza Para hablarnos bien de frente Con tapujos y los cohetes Va resonando a la esquina Invitando a la barriada Una burga que promete Pero no va a ocurrir nada Y volviendo a ese tema Como para redondear Sobre eso que dijimos De lo que no vamos a hablar Porque ya lo habíamos dicho Y no da para repetir Si es que usted estuvo atento Sabe lo que va a venir Pero si es que no lo sabe Algo está saliendo mal Será que está padeciendo Reficita tensional Usted tiene cuantos años Padece en el carnaval No vamos a andar cambiando Algo que ya es funcional Venga vayase adaptando Y a gozar la bacanal Regresó Terminó la espera Vuelve a cantar Hola Saludó Llegó saludando Vando saludando Ya hasta acá Un siglo de espera Son 100 primaveras Más o menos Ojalá Que se haya entendido Decidimos Regresar Ya va terminando Esto que fue la presentación Menos mal La burga está pronta Para lo que viene a continuación Le prometemos mucha emoción Si nos presta usted su atención Al terminar la estación Se la devolvemos De a poquito se armó la fiesta Apuro goce y barullo Dale vos la su chamullo Dejate llevar De atrevida y metiendo barro Llegó la cana y el escargo Que lindo vamos a pasar En el carnaval Si nos preguntan Nosotros ya le contestamos Aplausos 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 Gracias.